¿Qué es la esencia? La esencia es aquello que te hace exclusivo, único, irrepetible, singular, que te hace ser aquello que verdaderamente eres y sin lo cual no serías. Dios nos crea de una manera única, irrepetible y esencial. Dicen por ahí que Dios no utilizó moldes para hacer al ser humano. A cada uno lo hace con sus propias manos, único, irrepetible, con virtudes, con defectos, perfectible, pero esencialmente. ¿Cuál es tu esencia? ¿Sabes qué es tu esencia? ¿Qué es lo que te hace ser lo que eres y no ser alguien más? Y hoy toco el tema de la esencia porque se me hace muy importante revisarlo a partir de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. El aumento en el uso de las redes sociales es el estar viendo diferentes cosas, el estar consumiendo contenido que me hace ver a los demás, que me hace automáticamente y de manera inconsciente compararme con los demás. Ayuda a ver lo que no soy. Todo este material, todos estos estereotipos que nos presentan las redes me hacen ver aquello que no soy. Pero no me ayudan a ver verdaderamente aquello que soy. Mucha gente está viendo las redes sociales. Ay, me gustaría ser así, me gustaría ser de esta otra manera. Con este filtro, si fuera real, me vería súper bien. Y empezamos a ver a gente que en las calles que está ayudando y quisiera también yo ayudar. Y empiezo a ver a gente que hace bromas y quisiera también bromear. Pero esa es tu esencia, eso te hace ser auténtico, eso te hace ser tú. Lo único que nos hace ser iguales es la imagen y semejanza de Dios. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso hoy yo quisiera que hiciéramos un alto para descubrir cuál es tu esencia, dónde está tu esencia, cómo fuiste creado verdaderamente y que fueras al origen. A lo largo de la vida y del tiempo vamos adquiriendo muchas cosas del mundo, del entorno, de los padres, de los amigos, de la escuela, del trabajo. Y muchas cosas nos ayudan a descubrir quiénes somos, pero muchas otras nos ayudan a imitar y a ser como las otras personas sin considerar lo que verdaderamente soy. Hoy vivimos en una lucha por entrar en estereotipos. Vivimos esclavos de unas modas, de modas que si no entro en estos estándares que me presentan los medios, no soy, no existo, no estoy satisfecho y busco modificar mi cuerpo y busco modificar mi pensamiento y busco modificar mis actitudes perdiendo lo que verdaderamente soy, olvidándome de que aquello que soy es ser perfecto, es un ser perfecto. Yo te invito a que hoy te detengas, desgracias a Dios por lo que eres y te contemples con el amor y la misericordia con el que Dios te ve y vayas a esa esencia, a la parte más pura, preciosa y perfecta que Dios creó, que cuando te vio dijo, esto que hice es muy bueno. No dejes que te nuble tus caídas, tus pecados, tus errores, tus fracasos. Voltea a ver aquello que esencialmente eres y potencialízalo a los pies de Jesús. Dios te bendiga.